Música Móviles en línea, tu agente Claro en San Gil Contamos con los servicios de internet, fibra óptica, televisión y telefonía fija Tenemos equipos de contado, financiado y todos los accesorios para tu celular Acércate a nuestro agente Claro donde podrás realizar reposición de sincar, reposición de equipo, portabilidad numérica y adquirir servicios pospago Tu agente Claro te ofrece el servicio de corresponsal bancario Banco Bogotá Donde podrás realizar todas sus transacciones del grupo Aval, a su vez cancelar todos los servicios de Claro Carrera 11, número 1204, diagonal al Matachito del Paraguay La Villa, escuela musical, emprendió sus labores hace un año en el vecino municipio de Villanueva Continúa llevando adelante su proyecto formador de artistas, inculcando en ellos el gusto por los ritmos tradicionales Trato de ser muy responsable en cuanto a la hora de estarles enseñando Ya que pues tuve la oportunidad de como tal tener estudios musicales Y por ende siento la responsabilidad de que ellos aprendan de una buena forma Como una muestra de la forma como venimos trabajando La forma como de hecho vengo enseñando en base a precisamente Obras de la música tradicional colombiana como es la música campesina Con un grupo de 8 estudiantes inició el proceso educativo A pesar que muchos de ellos abandonaron el proceso Se puede decir que este fue exitoso Pues a los pocos días empezaron a vincularse más interesados Todos los chicos que vemos acá como tales del proceso El proceso arrancó hace ya un año Para aquel entonces se vincularon un promedio de 8 chicos De los cuales hasta ahora se puede decir que solo me quedaron 2 De todas formas no fue ningún impedimento Porque con el transcurso de este semestre se fueron vinculando otros chicos Estudiantes les apasiona el trabajo que se realiza en la Villa Escuela Musical Nos cuentan sobre lo que ha sido la experiencia He estado en presentaciones con mi profesor Esto es un bonito proyecto El profesor siempre tiene como una mentalidad muy linda De tenernos a nosotros en el grupo Tratar de poner esa cultura en la carranga, en la música Cuando toco con las melodías de las canciones Siento que puedo como sentir su música Y pues la belleza de su sonido Y me gusta la música La Julieta Cárdenas va a venir acá para hacer música El docente invitó al público a conocer más sobre los procesos musicales A todos a que hagan música Es muy importante que todos tengamos la oportunidad de por lo menos Tener unos conocimientos básicos de este bonito arte La Julieta Cárdenas va a venir acá para hacer música La Julieta Cárdenas va a venir acá para hacer música